Muy bien, ahora resolveremos nuestro ejemplo número 2. Dice así. Un fabricante de pintura está interesado en evaluar el tiempo de secado de su producto. Para esto se prueban dos fórmulas. La primera contiene un nuevo ingrediente que reduce el tiempo de secado y la segunda tiene el químico estándar tradicional. Se sabe que la desviación estándar del tiempo de secado es de 8 minutos y esta variabilidad se desea conservar en ambas fórmulas. Se tomaron 10 muestras de ambos productos y se obtuvo un promedio de secado de 112 y 117 minutos respectivamente. ¿Qué se puede concluir con un 99% de confianza acerca de la eficacia del nuevo producto? Entonces ahora lo que estamos haciendo, nuevamente vamos a comparar dos productos. En este caso la variable ¿cuál sería? Efectivamente el tiempo de secado que está representado con el promedio que tarda en secarse, en este caso las 10 muestras que fueron seleccionadas. Entonces ahora la pregunta nos dice, pues, ¿qué podríamos nosotros decir acerca de la eficacia? Es decir, yo estoy tratando de probar que un producto tarda menos en secar que otro, ¿sale? Entonces el paso número uno de las hipótesis de investigación podría quedar de la siguiente manera. El promedio del tiempo de secado del nuevo producto es menor que el del producto tradicional. ¿Y qué sería lo contrario? Que el promedio del tiempo de secado del nuevo producto es mayor o igual que la del producto tradicional. ¿Se fijan? Entonces prácticamente podría quedar de esta manera. Mi hipótesis estadística en este caso sería, la hipótesis nula, ¿cuál tiene el signo de igual? En donde estamos diciendo mayor o igual. Quiere decir que la media del producto número uno, que sería el producto nuevo, es mayor o igual que la media del tiempo de secado del producto número dos. Y la hipótesis alternativa, que sería lo contrario. La media uno es menor que la media dos. ¿Cuál de estos coincide con la hipótesis alternativa? Exacto. El enunciado número uno, donde estamos nosotros tratando de probar que efectivamente el producto nuevo tiene un tiempo de secado menor que el del producto tradicional. Paso número tres. En este caso vamos a establecer el nivel de significancia. Si aquí el problema ahora me está diciendo que voy a manejar un nivel de confianza del 99%, eso significa que el nivel de significancia o el nivel de alfa es igual a 0.01. Recordemos que se calcula restando uno menos el porcentaje del nivel de confianza. Uno menos 0.99 nos quedaría como 0.01. Paso número cuatro, prueba estadística. La misma prueba Z, vamos a comparar dos medias muestrales y conocemos además las desviaciones estándar poblacionales. Reglas o criterios de decisión. En este caso vamos a hacer una prueba unilateral, porque lo que queremos comparar es que, de acuerdo a la hipótesis alternativa, que la media uno es menor que la media dos, por lo tanto, la región, en este caso de rechazo, va a quedar hacia la izquierda. Entonces, el valor de Z, cuando el nivel de alfa es 0.01, de acuerdo a nuestras tablas de distribución normal, sería en este caso de menos 2.33, lo que el límite que abarcaría que la región de rechazo sería del, en este caso, del 1% y el resto del 99%, ¿sale? Entonces, mis criterios de decisión serían los siguientes. Si Z es mayor o igual a menos 2.33, se acepta la hipótesis nula y esto no es significativo. Y si el valor de Z ahora es menor de menos 2.33, rechazaríamos la hipótesis nula, se aceptaría la hipótesis alternativa, y esto con un valor de P menor a 0.05. Se han fijado que en todos los problemas que hemos realizado, en este caso, siempre la que estamos poniendo a prueba es la hipótesis nula, entonces, ¿se acepta o se rechaza? Como les había comentado en la clase. ¿Se acepta porque cae en la región de aceptación o se rechaza si pasa el caso contrario? Pero entonces, la que se toma es la alternativa, ¿de acuerdo? Nunca vamos a someter a prueba la hipótesis alternativa, que será mi hipótesis de trabajo. Eso solamente nos va a servir para la interpretación final, si efectivamente se cumplió o no. Cálculos. Vamos a aplicar entonces la fórmula que habíamos comentado, donde vamos a tener los dos productos. El producto número 1, que quedamos que era el producto innovador, tiene una media, un promedio del tiempo de secado de 112 minutos, su desviación estándar es de 8 minutos, y en este caso, el muestreo se realizó en 10 elementos. En el caso del producto número 2, que sería el producto tradicional, sabemos que la media es de 117, la desviación es de 8, y esto nos sale que también se hizo un muestreo con 10 elementos. Reemplazamos en la fórmula y obtenemos que Z es igual a menos 1.40. Háganlo también en la calculadora ustedes, porque a lo mejor yo también podría haber equivocado en algún momento, pero siempre revísenlos aquí. Ya sé que estamos como en la tele, que estamos así como haciendo todo más rápido, pero también ustedes vayanlo haciendo en su cuaderno para que les vaya quedando más claro. Y comprueben efectivamente los cálculos, y si están mal, háganmelo saber para yo también corregirlos. Eso entonces, vamos a tener que tomar nuestra decisión. Estos eran nuestros criterios de decisión, y vamos viendo que el valor de Z que nosotros acabamos de obtener cae exacto en la región de aceptación. ¿Conclusión? Se acepta la hipótesis nula, por lo tanto, esto significa que el promedio del tiempo de secado del nuevo producto prácticamente es mayor o igual, es decir, es similar al producto tradicional. Esto implica que no existe evidencia estadística significativa para poder afirmar que es menor desde el punto de vista significativo. ¿Sale? Entonces, pues no, no se cumplió la hipótesis de trabajo, porque prácticamente ambos son muy parecidos, ¿sí? No podríamos decir que es mayor, aunque estamos manejando la hipótesis nula que es mayor o igual, pero por eso estamos diciendo mayor o igual, ¿sí? Porque, si se fijan, no puedo decir que 112 es mayor a 107, pero sí podría decir que es muy parecido, muy semejante, donde realmente no hay diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto sería todo lo correspondiente a el primer tema, que lo que tenemos que haber visto esta semana, con respecto a la prueba de hipótesis, aplicando la prueba Z o comparando las media muestral contra una población o dos medias poblacionales, ¿de acuerdo? Lo que van a tener que realizar son una serie de ejercicios que quedaron, me quedaron muy padres, es un formulario con un ejercicio para que vayan ustedes corroborando efectivamente cada uno de los pasos de la prueba de hipótesis y al final ustedes van a poder autoevaluarse y en dado caso que hayan obtenido algún dato o alguna cuestión incorrecta, ahí mismo lo pueden hacer, ¿sale? Entonces, para que por favor revisen con calma estos videos, si quieren ir pasando todo esto en su cuaderno, yo les recomendaría, porque finalmente recordemos que esto es matemáticas, y que entonces la práctica y el hecho de que ustedes lo vayan haciendo con su manita en su cuaderno es mucho mejor para que queden más reforzados estos conocimientos y cualquier duda, cualquier comentario, entonces pues habrá tiempo para resolverlas, ¿sale? Que estén muy bien, hasta luego, gracias por ver el video.